Hay otra... no pero esta está... Quedan 550 metros Y otra furgoneta Mira, mira, está llena de furgoneta del Papa Ahí hay otra ¿Ves las caras? ¡Ostias! Sí, tenía cara de pedigüeño ¡Ay! 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 El montón de enormes, Dios mío ¿Y qué es esto? Un carril aquí raro, ¿eh? Un montón de furgoneta Por el estilo... ¡Oh! El de... Tío, te voy a matar por... Pobrador del frac Tío, te voy a matar por... Pobrador del frac No te voy a matar... Alex ¿Nos hemos pasado? No sé, me parece a mí ¿Sí? Espérate, a ver... Estás allí, boludo Al su destino ¡Ay, Dios mío! ¡Anda, que de verdad! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Qué es esto? Me violaron No, es que ha pasado por ir delante un coche exactamente igual que... Espera, espera, espera Espera, espera Antes de nada Venimos descojonándonos porque Antes de llegar faltaban 700 metros Y... Más o menos la cosa pintaba bien Pero... Este dice... Este...